Cualquiera puede ser negro. Dependiendo de la luz. Eso de cualquiera puede ser negro, me suena a ver y malas. Hay el punto mixto de los tres vectores. Y saber libre de hacer lo que quiera con las manos. Y con el negro. Es que yo leo creí. ¿Qué? Que le quema de que yo leo creí. Es que lo que me va a valer es eso. Eso es maltrato. El producto visto y un estorrado. Porque pone los tres, lo hace y ya está. Y hace determinante de un número. Es como multiplicar, hace el producto escalar y el producto vectorial de los otros. ¿Vale? Como pasa. Entonces tú lo haces. A cero. Quince. Y ese es el volumen para el epífero que formarían los tres vectores. ¿Vale? Si tengo esto. O el volumen de esto. Y me ha salido una caja porque lo hace muy bien. O el volumen sería quinto. ¿Vale? Esto fuera los tres vectores. Pues ya está. No, no. No, no. No. No, no. No.